Música Mi nombre es Yailin Ramírez Flores y yo me dedico a tejer en trapillo que es un material reciclable que es lo que queda pues como de las confecciones Pues surgió más como de la necesidad de entretenerme en algo porque había momentos en que pues yo terminaba todo lo que tenía que hacer en mi casa y todas las cosas y me quedaba mucho tiempo libre entonces estaba buscando pues como otra opción en que entretenerme y vi que una muchacha tejía esto y estaba tejiendo un bolso y entonces pues me pareció interesante entonces ya el fin de semana cuando bajé al pueblo pues bajé y conseguí como los materiales que se necesitaba para esto y empecé como a ensayar bueno los primeros fueron un fracaso, me quedaron horribles yo dije no, definitivamente no voy a servir para tejer pero ya pues a medida que el tiempo iba pasando pues ya como que le cogía uno pues como el hilo a las cosas y fui así aprendiendo y ya no necesito ver videos sino que con las imágenes que veo ya sé más o menos como se hace el tejido empecé con un bolso con un punto que se llama un punto puff pero era, pues me parecía muy complicado porque yo nunca había tejido y empecé con el, se puede decir que con el más difícil hasta el momento e hice un bolso pero me quedó horrible tanto así que lo tuve que desarmar porque se parecían un poco de nudos y ya empecé a ir tejiendo pues con más despacio ir mirando como más videos y más tutoriales y ya pues fui mejorando lo primero que tejí fue un morral que por ahí todavía está he tejido canastas, organizadores, también se pueden hacer cunas he tejido bolsos, tapetes y apenas hace poco empecé a tejer pues como unas pantuflas que es como para estar en la casa porque en realidad no sirven sino para estar en la casa pues porque como no tienen suela ni nada pues no sirven para salir a la calle pero entonces estoy empezando pues como a hacer cositas nuevas como queriendo innovar en otras cosas y que pueden ser como muy interesantes si en realidad es muy difícil vender porque pues la gente considera que es demasiado costoso pero pues la gente no tiene en cuenta de que no es solo sentarse una hora y ya el tejido quedó completo no porque hay tejidos que si son muy fáciles que uno los saca en 3-4 horas como hay otros que se demoran uno o dos días estos trabajos son 100% esos hechos a mano por ejemplo yo no utilizo máquina para pegar cierres ni nada sino que todo lo hago a mano y por ejemplo las personas se van para almacenes y compran cosas carísimas que se hacen en máquina, que se hacen en cosas diferentes pues que no son manuales y al trabajo que hace uno que es 100% manual pues no le dan como el valor que en realidad tiene pues en el momento yo no tengo ni catálogo por ejemplo por decir en WhatsApp ni una página de Instagram ni nada de esas cosas pero entonces pues más que todo pues me contactan es por mi WhatsApp mi número de WhatsApp es 312-615-2777 ahí me pueden preguntar y ya yo les envío pues como imágenes y ya ustedes pues como que escogen el que les guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!